Listo, continuemos, a ver, que toca hoy. Misión número 10 y yo creo que son 19 misiones de este juego, ¿no? De esta versión, 19 misiones. Ok, no tenemos ni calaveras, ni mejoras, ni nada para el estilo, así que, ¿qué más? Comencemos con la misión. Veamos qué misión es la que toca ahora. Según yo creo que está todo correcto. Gracias por haber hecho aquí. ¿Quieres darle a Mundus donde duela? Pues escucha, Mundus tiene un poder casi ilimitado, pero tiene una debilidad. ¿Una debilidad? Sí. Su amante, Lilith. ¿Su debilidad es que la ama? No creo, ¿no? Ese es estúpido. ¿Mundus? ¿Amar? No, amigo mío. Pero hace poco que se ha convertido en la cosa más importante para él. Esto es lo que he visto. Lilith lleva a su hijo en su vientre, a su heredero. ¿Quieres seguir a Mundus? Mata a Lilith. Mata al niño. Nada le hará más daño. De verdad que todavía siguen siendo demonios de todas maneras, ¿no? Pero cuidado. La furia de Mundus no tiene límites. Miles de personas podrían morir. O sea, que poca palabra. Si matamos al niño, el otro se va a poder disfrutar con todas las personas en el camino. Buena caza, maestro. Ok, hasta aquí llegó la ayuda de Phineas. O Phineas, o Phineas, o como quieran decirle. Ok, ¿dónde carajo? Puta, como me duele esta mierda de vista al revés. Ah, por menos, bueno. Aquí solamente hay que avanzar. No podemos ni atacar ni nada. Es avanzar. ¿Podemos saltar? No podemos saltar. No hay resto, imagino yo. En un momento volveremos a enderezarnos. Tenemos que llegar hacia esa torre allá. Es estúpido, así es. Hay que llegar hasta allá. Mi despertador, puta. No me acuerdo como se llama la técnica esta delante. El ascenso demoniabo, creo que no, ¿no? Está vacío. Ok. Pero qué mierda. Pero qué diablos. Bien. Por fin atraigo tu atención. Mierda, ya comenzamos con el parco. Ok. Oh, puta. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Me están disparando. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Ya te he huevado, wey. ¿Cómo esperar que ahora hay que decirme? Aquí están todos. Mierda. Ok. Llegamos, por fin. Arrastra. La torre. New Network. Raptor. New Network. Combo. Vada. Bueno, aquí me imagino que estará sonando la música de fondo, pero como la he desactivado para que no salte el copy, no se escucha. Porque después me salta el copy y es una mierda. Quería hablar de eso. Se escuchan voces. Ay. Joder. No, no, no. Ya. Por fin, ya. Llegamos. Estamos adentro del Racco. Ok. Ah, la mierda. Este era... Esto era jodido. A la mierda. Aquí tú antes desde el sitio de la rama. Bo- Bar-da. Barbas. Hey, Bob. Dale un giro a esto. Jajaja, ok. Mi opinión personal sobre los terroristas es que son asquerosos, denigrantes, grotescos, despreciables, lastivos, y por lo general, nauseabundos. El peor de Illus es Dante. El mundo entero sería un lugar mejor si él no estuviera. Te voy a cancelar, cabrón. ¿Eso crees? Yo no apostaría. Escoria. Ya, ya. Ok, ¿cómo fue que esto? Joda, ¿qué no? Ya, eso te provoca. Oye, ya he perdido vida. No, joda. Ok, algo. Quitamos algo, qué bueno. Le queremos dar la vida, la verdad, eso es genial. Joder, joder. ¿Qué pasa, bot? ¿Estás enojado? Joder. Ok, está enojado, está enojado, mierda. Oye, quita un carajo de vida, déjate huevada. Cállate, idiota. Toma esto, mierda. Bien, ok. Hay que sacarle ese ojo, hay que sacarle ese ojo. Vamos, mira, le saco el ojo. No, ni mierda, ¿qué es esto? ¿Dónde diablo? Tenemos unas impactantes imágenes recientes del terrorista conocido como Dante. En el mulle de Belge. ¿Y qué sabemos de este Dante? Muchas personas se han presentado y las investigaciones han descubierto una impactante historia de violencia. Caría de violencia, no me jodas. ¡Uy! ¡Tenemos! ¡Hala, güey! ¡Hala, oye! Tráfico de drogas y es presunto culpable de más de una decena de homicidios ¡Hala, güeyada! Y lo peor de todo es que también era conocido por frecuentar los peores distritos de la ciudad y contagiar sin control todo tipo de enfermedades de transmisión sexual Oye, ya, eso puede ser cierto que haya ido a esos lugares, pero... ¡Otro de contagiar no! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡No te callas! ¡No te callas de una pinche bot! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué sabroso! ¡Qué c****** ¡Qué c****** ¡Okey! ¡Okey! Esto... ¡Esta es la parte que más odio! Mierda Esta parte es la que más Esta mierda Esta mierda es la que yo De verdad que más como Cállate mierda Yo voy a Joder, cabrón Estoy tapando la puta nariz Ven aquí que te voy a explicar Ven aquí, mierda, que te lo voy a explicar Cadaver de quién será el que va a caer hoy Qué diablos Estoy en medio ahora Empezó a matar a gente Sin ton ni son Le miró a los ojos en una ocasión Era de alrededor Definitivamente tenía ojos de pedófilo De pedófilo Dio a una chica que le suplicaba su vida Pero, o sea Él dijo que la mataré igualmente Y, o sea Es que Lo hizo Desde aquellos estremecedores ataques Dante Ha estado involucrado Con la organización terrorista Conocida como La Orden Yo tengo un mensaje Para la Orden ¿Cuál? El mundo va por vosotros Cada cámara De cada esquina Cada fuerza policial del país Tiene el mundo entero Os encontraremos Os destruiremos Es solo cuestión de tiempo Aquí Bob Barbas De Raptor News Network Haciendo el trabajo de Dios Sí, sí, sí Lo que tú digas, Barbón Sí, cabrón Como a la huevada, ¿no? A la huevada Pa' mierda Tengo Interrumpo Interrumpo esta emisión Para ofrecer Unas noticias impactantes ¿Para qué? La organización terrorista Que está detrás De los recientes ataques Ha sido localizada Y está siendo atacada Por los equipos SWAT En estos momentos Hijo de tuyo Que cabrón No Ese es jugarlo sucio Eso es ser rata Todos los terroristas Identificados En esas imágenes Están en el recinto Cabrones Un tercer terrorista Ha sido arrinconado En otra parte de la ciudad En otra operación policial Pero no temáis Los responsables De todo esto Rendirán cuentas Ante la justicia Vivos O muertos Sobre mi cadáver Y bombarbas De Raptor News Network Haciendo el trabajo De Dios Pudre No 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 Me ha quedado mucha vida La verdad Que me está Esto me va a joder mucho Ah joder hermano Joder No llego No llego No llego Chabrón 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 No 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 Pinche Pinche Raptor Newt Joder hermano Esa mierda Esa mierda Me quitan alto Harta vida Esa mierda a quitar harta vida. Joder, oh, bueno. ¿Aún hay más? No me quedan vidas. Ya me he jodido. ¡Ni modo! Carajo, qué asco con el botcito de las narices. ¿Por quién estás luchando? ¿Por la gente? ¿O última hora? Ahora, mi nariz llegó. Es tu última transmisión, la que vas a hacer. ¿Te la discute? Joder. Aún tiene... Joder. Lo que quieras, cabrón. Pero te voy a aplatar esas cabezas que tiene el gigante. Ven, la nogada. Ven aquí, mierda. Te voy a atentar. Carpelo, vení, escúchate. Joder. Mierda. Ya está por morirse, ya está por morirse. Ya se muere. Ya se muere. Joder. Llego, llego, llego. Uy, llegué apenas. Ay, no, llego, no llego, llego, llego. Espérate quietito, pinche gordo. Pinche cabeza flotante. Pinche jefe de los Power Rangers. Pero esa inmensa cabeza que tenés aquí, te voy a explicar cómo funciona el mundo. ¡Bien! Se te acabó la transmisión, pinche bote. Última hora, Bob. Estás despedido. Joder. Pero mira, con la vida que tenía, no pude completarlo. Tuve que ocupar una calavera. Esa me va a quitar puntas. Esta es la arma que yo creo, es la que más me gusta. Estas sí me gustan. Eso sí, genial. Esas sí están genial, carajo. Bien, se acabó la transmisión para Bot Pardas. Oye, qué bueno gráfico. Haz algo si te atreves. Pero ya has perdido. ¿Quién has perdido? Vos has perdido, cabrón. ¿Cuál es? Aquí la... esta arma sí que me... esta sí que me encanta esta arma. Por lo que he tenido que ocupar esta otra mierda. Tan buena puntuación que he logrado, viejita. Mira todo ese rango. Veces muertos, una. Bonificación, todo. Ok, tenemos casi tres mejoras que he conseguido hasta el tiempo. Y esto es un tiempo récord. Bien, gente. Hasta aquí este capítulo. Nos vemos en el siguiente.